En este momento, en cadena nacional de radio y televisión, desde la calle de Caracas, desde la Caracas de Bolívar, Puente Yaguno, aquí, punto histórico de la patria venezolana, de la nueva historia del siglo XXI. Aquí estamos. He venido a recibir las propuestas de esta marcha de trabajadores y trabajadoras del transporte nacional que ha venido a Caracas a respaldar las acciones económicas que he tomado a favor del pueblo. Quiero agradecerles a ustedes, compañeros transportistas, taxistas, autobuseros, trabajadores de las cooperativas, juntas comunales del transporte, mototaxistas, los rapiditos a todos ustedes que están aquí en esta calle, en esta avenida Ordaneta.